¡Apoya! ¡Acción Patriótica! ¡Apoya! ¡Apoya! Y para compartir con ustedes, lista para compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana, lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, en su capítulo 12, versículo 11. Dice aquí, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto a pasibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo, ninguna. La mayoría de nosotros cuando se nos llama la atención por algo, cuando se nos corrige o cuando se nos disciplina, que son sinónimos todas, entendemos que se está haciendo por un mal, porque cuando tomamos acción muchas veces, más cuando somos adultos, pensamos que estamos en el camino correcto. Pero dice un viejo dicho dominicano que cuatro ojos ven más que dos, no sé si en otros países se ha usado. Cuatro ojos ven más que dos. Y en el momento en que usted, otra persona, lo llama la atención, generalmente es porque quiere su bien. Aunque momentáneamente usted, en el momento de la corrección, no lo sienta así, pues créame que eso es así. Hay un texto de los sagrados que he escrito, dice que toda escritura es inspirada por Dios para corregir, redarguir e instruir en toda buena obra. Así mismo es la corrección de nuestros padres. Por más difícil que usted vea la petición que le está haciendo a sus padres, no te me junte con fulano, no me gusta que hagas tal cosa. Ese momento usted lo ve como un momento difícil, como un momento duro. Muchos hijos creemos que nuestros padres nos tienen envidia, porque a mí me pasó. El momento de la adolescencia es algo difícil, tanto para los padres como para los hijos, porque es un momento de rebeldía. Pero, esa corrección es lo que le enseñó a usted y a mí, ya hoy que somos adultos, a andar por el camino correcto y a tomar las decisiones adecuadas. Es bueno que sepamos que aquí dice, después da fruto a pasibles de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Si en cada momento que nuestros hijos cometen una falta, nosotros no los corregimos, ¿qué usted cree? ¿Qué fruto bueno vamos a sacar usted y yo de eso, muchacho? Nada. Porque les decía anteriormente, por la corrección de nuestros padres, por la indicación de las cosas adecuadas, es que hoy usted y yo andamos por el buen camino. Entonces, que no le pese corregir al otro, y al que es corregido, entiéndase que es por su bien, porque la escritura lo dice claro, que el niño que no es corregido, usted no se acabó en fruto de él. La misma escritura nos dice que a los hijos hay que corregirlos. ¿Que los otros lo vean de una mala manera? Pues, eso es el problema del otro. Pero cumpla usted su labor, porque hay un mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Eso el Señor no lo dice a los hijos, pero también a los padres, porque los padres son hijos o fueron hijos, si sus padres hoy no están. Entonces, si usted quiere ver que su hijo viva muchos años, que generalmente el deseo de todo padre es, yo quisiera morirme primero que mi hijo. Que es algo doloroso. Muchos hijos dicen, a mí no me gustaría que mamá se muera primero que yo. O digo, no me gustaría morirme primero que mamá. Muchos hijos dicen eso, porque el dolor es insoportable. Pero realmente, el honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento de doble vía. Porque yo soy hija. Pero mi hijo, pero también soy padre. Y si yo no instruyo a mi hijo en el buen camino para que me honre, yo como padre también estoy acortando sus días. Entonces, seamos buenos entendedores. Dice que aunque el momento de la disciplina parezca difícil, no seamos tardos para llamar la atención a nuestros hijos ni corregirlos. Porque la Biblia habla del sacerdote Elí. No sé si muchos o algunos conocen la historia. Eso se encuentra en el libro de 1 Samuel. Les insto a buscar y a notificarse sobre ello. La Biblia menciona que el sacerdote Elí, sus hijos eran sacerdotes. Y no corregía a sus hijos. Sus hijos hacían lo que les daba la gana y él no los corregía. Dios lo castigó de tal modo que en el altar sus hijos fueron a ofrecer sacrificio y fueron muertos. Y al Elí recibir la noticia de que sus hijos murieron, intentó pararse del asiento donde estaba sentado. Y el asiento se fue para atrás y se desnucó Elí. Entonces, eso fue un castigo para Elí y un castigo para sus hijos. Aprendamos que corregir a nuestros hijos no es dañino, sino beneficioso. Porque toda disciplina al principio parece difícil, pero luego da frutos buenos y apacibles, dice la Escritura. Entonces, seamos tardos para hacer las cosas malas y pronto para recapacitar e instruir a nuestros hijos por el buen camino. El Señor nos continúa bendiciendo. Pasemos a la siguiente parte del programa. No sin antes desearle bendiciones de Dios y muy buen resto del día.